¡Ey, dale! ¡Esta es mi columpio! ¡Dónde está la salida ahí! ¡Aquí hay una foto que la hay, déjame verla! ¡Papi! ¡Papi! ¡Papi, mamá! ¡Papi, lograste tomar la foto, mamá! Te hice video, foto, todo. Aquí estoy filmando. Estamos detrás de Puerto Madero. Por el Hilton. A ver. ¡Papi! Mira, 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 mira. ¡Papi! ¡Suscríbete! ¡Salten pues! 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 ¡Salten! ¡Salten! ¡Salten!